Piensan que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Apenas cortará pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billetes, verde pa' moverse Y miraba gente alivianada con mucho billete Y yo también quería No me quedaba de otra que a meterme al ruedo Y fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci, Versace, el antro distinguido En una mesa privada Tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes Unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Mi compa Francisco Música Música Olvido donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Porque me miraron Que no traigo un peso En una troca vieja o tal vez una del año Pero me he visto paseando la música Rezumbando Y es que soy alegre y me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Y Dios pone y te quita En México En donde radico Mira por la energía que andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky Y con música en vivo La vida te da, amigo Ves unos fuertes y otros que ni te imagino Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Música Mi compa Francisco Toda la raza Y arriba San Pedro, Coahuila, mi compa Música Al millón, mi compa Irónia Francisco Imael Gracias por ver el video.